Hola amigos golfistas, soy Cristian Espinosa, jugador del PJ Tool Latinoamérica y hoy les voy a dar un tip para que puedan controlar mejor sus golpes dentro de 130 yardas. Es habitual para nosotros los pros, el jugar en los program y ver que los amateurs tratan de siempre forzar sus fierros. Yo hoy les voy a dar un tip para que puedan jugar el mismo fierro con más control y puedan tener mejores resultados. En este momento tengo un Pitching Witch en mi mano al cual yo le puedo pegar entre 135 a 130 yardas con un swing normal. Lo que les voy a enseñar hoy día es tratar de controlar mejor este golpe para poder manejar mejor las trayectorias, hacer un medio swing y así poder pegar entre 120 y 125 yardas de acuerdo a lo que yo me enfrente en la cancha. Primero que todo vamos a cortar un poco la toma del grip, si bien siempre lo tomamos de la parte de atrás vamos a tomarlo casi un poco más corto de la vara, cosa que tengamos un poquito más de control de la cabeza del palo. Luego podemos enangostar un poco el stance y hacer un swing más corto hacia atrás y hacia adelante, cosa que podamos controlar la trayectoria de la ola. Algo así más o menos. De esta manera ustedes van a poder controlar mejor sus golpes alrededor de 130 yardas y así van a poder bajar muchos golpes. Bueno amigos, espero que este tip les haya servido y así puedan bajar su score y puedan tener una gran ronda. Salud y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!